En el día de hoy La Huella te trae hasta Avenida Belgrano 3275 al Salón Sanadú para hablar con el productor de la retro fiesta, el señor Hernán Iramay. ¿Cómo estás Hernán? Hola, Saúl, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias, muy bien. Contanos un poquito qué se viene este 12 de abril. Bueno, la verdad muchísimas cosas, ¿no? Mirá, qué curioso. Estamos en la puerta del lugar que te va a transportar a vivir un sábado increíble. Ya nada, quedan días. Este sábado ya 12 de abril, esta puerta te va a trasladar a tantas emociones juntas, a poder reencontrarte vuelta con toda la música de los 70, de los 80, de los 90, poder escuchar 7 DJs en vivo en el mejor salón de Tucumán, voy a apreciar tu cámara acá, un salón, la verdad, con todas las prestaciones, como digo yo siempre, ¿no? La retro fiesta siempre quiere para su gente lo mejor y, bueno, para brindar lo mejor hay que elegir el mejor lugar, que es este, que es Sanadú, que, bueno, que tiene, como te digo, todas las comodidades, la posibilidad de hacer diferentes espacios, de poder brindarle a la gente a diferentes sectores, donde pueden encontrar diferentes opciones de música, donde pueden encontrar islas de comida rápida, donde pueden encontrar un lugar para sentarse, para disfrutar con amigos, para tomar un trago, en fin, un sinnúmero de cosas que solo esta fiesta te la puede brindar. ¿Quiénes son los DJs que van a estar tocando este 12 de abril? Bueno, esa noche vamos a tener 7 DJs que van a estar distribuidos en 3 pistas, de la siguiente manera. En la pista 1 va a estar el Gitano, junto a Alfredo Galina y el Tano Navas. En la segunda pista lo vamos a tener a Gastón Lencina con Raúl Fariña y en la tercera pista va a estar Jorge Cueso con Carlos Petrelli. O sea, van a ser 3 pistas claramente diferenciadas, obviamente cada una con su estilo musical, siempre abarcando lo retro, todo lo que es la música de los 80, los 90, los 70 también y, bueno, sus diferentes temáticas, ¿no? Internacionales, clásicos, algo de la pool también, ¿por qué no? Latinos, nacionales. Y, bueno, cada DJ va a hacer un poco de, a ver, de lo suyo como para brindarle a la gente esa cuota, esa cuota mística, ¿no? Bárbaro. Entonces, como sabíamos, el Salón Zanadu tiene todas las comodidades. Una de ellas es el estacionamiento. Totalmente. Tenemos un estacionamiento que está pegado a este salón. Un predio, la verdad, que tiene capacidad para más de 500 vehículos. Así que la gente va a poder venir esa noche a estacionar tranquilo su auto, bajarse. Van a tener 3 accesos totalmente diferenciados. Un acceso que va a ser para las invitaciones sin cargo y los accesos VIP, que son los compromisos nuestros de la organización. La gente que haya comprado su anticipada en los 7 puntos de venta, que te los voy a decir ahora en un ratito. Y la gente que compre su entrada acá en la misma puerta del Salón Zanadu, va a tener también un acceso diferente para que, bueno, para que obviamente no chocar con los otros dos accesos que van a estar también diferenciados. Para que nadie tenga que esperar. Ni el que venga invitado por la producción, ni el que haya comprado su anticipada, ni el mismo que compre la entrada acá en puerta. Todo pensado entonces para que la gente no espere. ¿A qué hora tiene que estar aquí? Eso te iba a decir, la gente tiene que estar aquí a partir de las 22 horas y esto ya va a estar habilitado, operativo para que la gente pueda ingresar, pueda sentarse, relajarse, tomarse un trago, por qué no un champán. Y bueno, y nada, disfrutar de la buena música, ¿no? Porque desde temprano, como te digo, vamos a tener 7 DJs en vivo. ¿Por qué le digo que vengan temprano? Para que puedan aprovechar y escuchar a cada uno, ¿no? Por muchos, a ver, muchos por ahí son fanáticos de Pariña, muchos son fanáticos de Petrelli, algunos de Galina, otros de Cueso, otros de Gastón, otros del Gitano, que fueron íconos en su época. Cada DJ fue ícono en su época por los boliches en los que tocaron, por cómo los escuchó la gente en su momento. Porque, a ver, quizás algunos los ven y dicen, ¡ay! Pensad, yo me acuerdo cuando Petrelli ponía en tal lado y te transporta, obviamente, a muchas cosas lindas, ¿no? Siempre viene bien volver unos años atrás. Totalmente, yo siempre digo, la música que nunca pasa y nunca pasará de moda, es la música esta de los 80, los clásicos que son, que bueno, que son inolvidables, ¿no? Y los lentos, obviamente. Después es que en un momento de la noche, está preestablecido de que en las tres pistas se ponga música lenta. El momento clásico de la retrofiesta. Totalmente, el momento clásico. Y bueno, nada, además de esta decirte, el tema de las medidas de seguridad que tenemos también, vamos a tener un camión de bomberos acá en la puerta, ante cualquier eventualidad, tenemos una ambulancia, a partir del mismo sábado, está desde el sábado hasta el domingo que termina la fiesta, disponible para la gente. A cargo de Soremer, le agradezco a mi amigo personal, a la familia Soria, César Soria, que es un gran amigo de la casa. Tenemos una seguridad de primer nivel, gente que está totalmente preparada para cualquier tipo de imprevisto o cualquier tipo de situación. Entonces, nada, la gente sabe que viene a una fiesta donde se ofrece un servicio de excelencia y donde fundamentalmente se sienten cuidados y mimados. Perfecto. Entonces, una de las novedades también que trae este 2014 es, ¿hasta qué hora puede bailar la gente? A las 6 de la mañana. Bueno, es la verdad que muy feliz, gracias a esta ley, a esta ley que nos ampliaron el temporario, gracias al Poder Ejecutivo, al gobernador, a José Elperovich, que nos ha dado un poquitito más de extensión horaria. Y bueno, gracias a eso también estamos haciendo una campaña de concientización junto al IPLA, que se llama Activa tu Control, la campaña que está pegando bastante entre los jóvenes. Y bueno, con el interventor, con Daniel Sosa Piñeiro, va a haber un stand en la fiesta, un stand armado justamente por los preventores del IPLA, que van a concientizar a la gente de que si tomó o de que si va a tomar esa noche, no conduzca y designen a una persona que no tome esa noche y que va a tener beneficio. La persona que no beba alcohol, por ahí te pasa, que tenés uno en el grupo que no ingira alcohol, va a ser el conductor designado y esa persona tiene consumición de gaseosa o bebida sin alcohol libre durante toda la noche en la retrofiesta, además de otros beneficios que se los van a contar obviamente los chicos de la campaña de Activa tu Control esa noche acá en la fiesta. Bien, entonces no queda más que venir ese 12 de abril. Totalmente, y la gente de nada, que no compró su anticipada, hagamos hincapié en el tema de las anticipadas, tenemos 7 puntos de venta. La gente me pregunta, Hernán, ¿quedan anticipadas? Anticipadas hay hasta el mismo día de la fiesta. O sea, las anticipadas se venden todos los días de lunes a sábado, hasta el mismo sábado de la fiesta, inclusive hasta las 9 de la noche, el sábado, del mismo sábado 12 de abril, la gente puede adquirir su anticipada. Hay cupos de anticipadas. Acérquense a los puntos de venta con total tranquilidad, porque tenemos anticipadas, queremos que vengan. Tenemos un salón que gracias a Dios tiene la suficiente capacidad para albergar a toda la gente que venga. Y como te digo, hemos habilitado 7 puntos de venta. Restobar Beckett, en 25 de mayo, 783. Solana, en 25 de mayo, 568. Los locales de LQF Pisa en Cono, que son 25 de mayo, 109. Y Muñecas 13, que esto es prácticamente el centro y barrio norte. Y tenemos en el Gran San Miguel de Tucumán, el mismo salón Sanadú, que estamos acá en Avenida Belgrano 312-35, por ahí para donde estamos, más para el lado de la Sarmiento, donde tienen acá a mano para llegar al salón, que está justo en el medio del centro de Yerba Buena. Y en el mismo Yerba Buena, tenemos en el Shopping Portal Tucumán, en Alimac, en Universo y Cariola, y en Bar Peralejos, Avenida Conquijas 660. La gente se puede llegar de lunes a sábado a comprarla en cualquier horario. Todos los puntos de venta que te acabo de mencionar están en horario corrido. Y si quieren, se las podemos acercar a su domicilio. La gente que por ahí vive en el centro o en Yerba Buena, nos pueden llamar, consultarnos y se las enviamos a domicilio. La mayor comodidad en la mejor fiesta. Totalmente, no solo queremos que venga, sino... Que vuelva. ¿Viste? Ahí está, se lo aprendió el eslogan. Así que bueno, gente de la huella, los esperamos a todos. Nos pueden ubicar en Facebook, www.facebook.com barra retrofiesta o Twitter, arroba retrofiesta. Estamos para brindarle una cuota de diversión todos los meses. Los esperamos este sábado 12 de abril. No queda nada, quedan días, quedan horas. Así que bueno, vengan a divertirse a la retrofiesta, a la fiesta que les lleva una cuota de música ochentosa todos los meses. Un beso grande a toda la gente que mide el otro lado de la pantalla de la huella y te espero a vos el sábado, ¿eh? Por supuesto. Venís a la cobertura. Muy bien. Bueno, nos vemos. Chau. Chau. Chau.